Hola amiguitos, bienvenidos al canal de Padre Yeshua. Hoy vamos a leer la Biblia. Aquí está Tuercas. Hola. Y Tuercas nos va a acompañar a hacer... Vamos a leer la Biblia. Y Tuercas nos va a acompañar. No te caigas. También les dijo Jesús, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice, Amigo, préstame tres panes porque un amigo mío acaba de llegar de viaje. A mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda, el otro no le contestará. Desde adentro, no... Desde adentro, no me molestes. La puerta está cerrada. Está cerrada. Y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada, les digo. Por ser su amigo, lo hará por su impertinencia. Y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide reciba. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando pide un pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno... El Evangelio se trató de que... Si Dios quiere tanto a nosotros... La historia se trató de que... Si Dios te llama a la puerta... Y tú no le abres a su corazón... Es como el amigo con su otro amigo. El amigo le pide a su otro amigo que le dé tres panes. Sería como que Jesús le pidiera que viniera... Que se convirtiera... Pero... Si crees en Dios... Se lo abres... Se lo abres... A la campanita para más notificaciones. Y escriban... Padre Yeshua... Biblia.com Y que Dios les bendiga... Y que Dios les bendiga... Adiós... Y que Dios les bendiga...